¿Qué tal amigos de Autocosmos? ¿Cómo están? Soy Jorge Blancarte, bienvenidos y estamos aquí en Los Cabos conociendo esta pick-up que tenemos acá atrás, la nueva Peugeot Landtruck 2021. Estamos en un primer contacto, vamos a ver lo que nos ofrece esta nueva camioneta de la firma francesa. Vamos a manejarla en un poquito off-road, en carretera y vamos a darle impresiones de manejo, muy breves, por supuesto es una primera impresión y vamos a hablar detalles generales de esta camioneta. Acompáñame a conocerla, la nueva pick-up de la firma francesa en nuestro país. Acompáñame. Les platico, esta Peugeot Landtruck 2021 hereda todo el lenguaje de diseño de la marca, todo el DNA. ¿Cómo lo encontramos? ¿Dónde lo encontramos? Bueno, en los faros que son de LED, al igual que las luces diurnas de LED, tienen una forma, unos colmillitos que emitan por supuesto al felino, bueno ese es un detalle. La parrilla cromada, grande, al centro encontramos el logo del felino. Y en la parte del interior encontramos este volante de dos brazos con la parte baja achatada. Encontramos los controles Toggle, que son los que emitan, digamos, las teclas de un piano. Estas son clásicas, lo hemos visto en otros modelos de la firma. Y finalmente la pantalla al centro de Infoentretenimiento. Esos detalles son los que encontramos de Peugeot. Y por supuesto, en todos lados, el logo del felino en los rines, en la parte trasera del portón de la batea. Ahí encontramos el nombre de Landtruck y nombre de Peugeot también. Está muy bien hecho el trabajo del emblema de Peugeot, por supuesto, con esta camioneta. Al centro también del volante. Otros detalles, pasemos a cuestiones de equipamiento. Primero, cuenta con un sistema de Infoentretenimiento con una pantalla táctil de 10 pulgadas. Esta es compatible con Android Auto como Apple CarPlay. Tiene conexión Bluetooth y entradas USB respectivas. Tiene tres dos adelante y una atrás. Otro detalle que me gusta es que el sistema de Infoentretenimiento tiene lo que es la perilla de volumen. Detalle que a lo mejor ustedes dirán, no, no es cierto. No, sí, se ayuda muchísimo porque lo ajustas, vas manejando. No tienes que estar presionando teclitas. Entonces, es un buen detalle. ¿Qué más? Cuenta con clima manual para la versión base, para la versión equipada. Es automático B-Zona. Los pasajeros que vayan a las plazas traseras también cuentan con salidas de aire. Entonces, eso también se aplaude mucho. También encontramos, bueno, volante multifunción. Encontramos cámara de 360 grados. Y ustedes incluso pueden seleccionar. Les hace una toma virtual 360 de qué posición quieren ver de la cámara. Y es una muy buena ayuda al momento de hacer labores off-road o de estacionamiento en lugares encerrados. Tiene una muy buena vista. Me gusta cómo se ve, cómo se trabaja ese sistema. Adicional en el sistema de Infoentretenimiento, perdón, trae radio. Puedes conectar tu música, contestar teléfono, en fin. El sistema es muy fácil de usar. De hecho, creo que es más fácil de usar este sistema que en otros que he encontrado de Peugeot. No tiene nada complicado. Me gustan los gráficos. Entonces, la visualización se ve muy bonita. De hecho, esta sobresale del tablero. Otros detalles de equipamiento. Tenemos manejo normal, manejo sport, manejo eco. Se seleccionan con unos botones que están aquí en la transmisión automática, justo al lado de la palanca. Otros detalles, por supuesto, encendido y apertura presencial. Vestiduras en piel de buena calidad. Se sienten bien al tacto. Es piel perforada. Los plásticos son de buena calidad. Me gustan. Se sienten durables. Se sienten aguantables. Sin embargo, me gustaría que fueran un poquito más suaves. Ligeramente menos brillosos. El volante es forrado en piel, al igual que la palanca de velocidades. El espacio en la segunda fila de asientos. Voy bien. Voy justo. Yo voy en mi posición de manejo. Ahorita lo puedes ver a cuadro. Tengo buen espacio para las piernas. No puedes meter mucho los pies debajo de los asientos. Entonces, el espacio ahí es limitado. Y bueno, dicho sea de paso, los asientos delanteros son completamente eléctricos. Bien ahí también. El espacio para la cabeza en la segunda fila también está bastante generoso. Tienes el puño obligatorio. Entonces, vas muy cómodo. Ahí en la parte ahorita trasera pueden ver. Tiene tres cabeceras. No hay tema ahí. Tiene un descansa brazo. Y me gusta un detalle. Trae un pequeño botón para que te salga un ganchito y puedas ahí colgar una camisa, una bolsa, lo que gustes. Las personas que vayan en la parte trasera. Y bueno, les decía también que tenemos lo que es la entrada USB. Otro detalle también es que la segunda fila es plegable. El respaldo se dobla. Tiene disposición 60-40. Y pueden ustedes ahí cargar lo que quieran. Ponerle soporte hasta 100 kilogramos. Una caja si vienen del super o lo que gusten. Y no quieren usar la batea. Entonces, bajan y ahí lo ponen. Y eso al mismo tiempo, pues, ayuda a proteger el tema de las vestiduras. Bueno, eso es en temas de equipamiento general lo que podemos encontrar en esta Peugeot LandTrek. Y bueno, pasemos a platicarte un poco del sistema de tracción. Ahorita la verdad es que la manejamos en condiciones 4x4 y es realmente capaz. Nos sorprendió muchísimo. Manejamos las funciones de 4 High, 4 Low. Utilizamos el bloqueo de diferencial. Y además trae unas asistencias para las pendientes pronunciadas, que es el asistente de descenso y asistente de ascenso. Entonces, trabaja muy bien. No hay necesidad. Lo aplicas y vas bajando el Hill Descent. Y solito el sistema va frenando, regulando y haciendo su chamba para que tengas un descenso seguro. Muy bien ahí. Tiene también bloqueo de diferencial. Pasamos la LandTrek por arena, digamos, mojada, que no estaba tan suelta. Y después fuimos a una zona donde estaba súper suelta. Y la camioneta pasaba sin ningún problema. Ahí utilizamos la posición de 4 Low. Y bueno, la verdad es que hace una muy buena ejecución. Todas las funciones que tiene esta LandTrek en cuestión de 4x4. Muy capaz. Nos sorprendió muchísimo. Además, te platico. Las capacidades que tiene esta LandTrek para condiciones todoterrenos. Bueno, pues tiene un ángulo de ataque de 29 grados. Y un ángulo de salida de 27. En cuestiones de pendientes laterales, el ángulo, pues, es de hasta 42 grados. Y tiene una capacidad de vadeo de 60 centímetros. Recordemos que las dimensiones de esa camioneta es de 5.3 metros de largo, si no me equivoco. Y tiene una altura de chasis de chasis, estoy seguro, es de 21 centímetros. Entonces, tiene todas las propiedades para afrontar cualquier situación de terreno. Y terracería a donde la quiera someter o viajar con ella. O para cuestiones de trabajo. Entonces, no estarás limitado por ese tema. En el tema motriz, te platico. Viega México, con un solo motor, de los dos disponibles a nivel internacional. Este es un 2.4 litros de 4 cilindros. Turbo, de 210 caballos, 236 libras-pie de torque. Y una caja manual, de 6 velocidades. Y la versión intermedia y más equipada. Tenemos una transmisión automática de 6, con modo manual. En tema de seguridad, tenemos 6 bolsas de aire. Control de estabilidad, control de tracción. Frenos ABS, por supuesto. Y bueno, ya te decía yo, las ayudas de Heal Descent y Heal Assist. Así como un asistente de remolque, en el caso de que lo quieras requerir. Si eres de los que llega a traer carga extra. Y ya que estoy hablando de carga, te platico. La Batea promete la marca que es de las más amplias en cuanto a dimensiones. Y tiene una capacidad de carga de 1,300 kilogramos. Y la capacidad de remolque es de hasta 3,000 kilogramos. Esto es en cuestiones de prestaciones de capacidad. Bueno, te hablaba yo de versiones y demás. Bueno, se comercializa en tres. La primera es la Allure. Es la de entrada. Tiene un costo de 504,900 pesos. Tienes una intermedia, que es la Allure, con transmisión automática. La única diferencia aquí, como puedes notar, bueno, pues es la caja. Esta tiene un costo de 534,900 pesos. Y finalmente, tienes la más equipada, la 4 Action. Esta trae toda la farmacia de sistema de asistencias y demás para 4x4. Esta vale 634,900. Es la que trae todos los detalles cromados. El tema de la parrilla cromada. Las cubiertas, el posapié en color aluminio. Las salidas, así como las manijas, también en color aluminio. Por supuesto, los rines también. Eso es lo que encuentras en esta equipada. Además, las vestiduras. Por supuesto, es volante en piel. En fin, la más bonita, por supuesto. Y bueno, es la que todos quisiéramos tener, ¿no? En particular. Eso es el tema de los precios. Ahora sí, vamos a la impresión de manejo. En cuestión de desempeño de manejo, puedo decirles que el motor que trae se comporta a la altura. Ofrece buena aceleración. Se percibe ágil la camioneta. Le pisas al acelerador y te responde con premura ese motor de 2.4 litros. Me gusta. No se siente pesada la camioneta. Y bueno, la ejecución de la caja hace cambios muy suaves. Prácticamente ni los notas. Y bueno, si quieres sacarle un poquito de jugo a ese motor, pues bueno, tiene este modo manual también de 6 velocidades, ¿no? Entonces, por ese lado, el motor y la respuesta que otorga al momento de acelerar, o ahorita que recuperábamos velocidades, muy bien ahí. Veníamos a una velocidad promedio de 120 kilómetros por hora. Y bueno, ahorita en situaciones de curva, me gustó mucho el trabajo de la suspensión. Equilibra bien el chasis. No sentí esa sensación de balanceo, a pesar de que la camioneta es muy alta, entonces te da mucha confianza someterla a situaciones de estrés. Pasábamos por baches y hoyos, bueno, se come todo. La suspensión es muy alta, muy confortable. Y sí tengo que reconocer que se percibe un poquito brincona. Pero bueno, esto también lo he encontrado en una Hilux, en una L200, entre otras. En cuanto a la dirección, me gusta mucho cómo se maneja. Sí la percibo algo dócil, pero a pesar de ello, me retroalimenta muy bien. No se siente artificial. Bueno, pues hasta aquí la Peugeot Landtruck 2021. Nos gustó muchísimo. Ya como cierre de esta experiencia, ya la manejamos, ya la llevamos a terracería, a condiciones off-road. Ya la vimos a detalle en cuestiones de equipamiento. Y en general, nos gusta. En este primer contacto les puedo decir que es un vehículo muy bien hecho, bien ensamblado, con materiales de buena calidad. El diseño me gustó, muy llamativo. Muy Peugeot. El equipamiento, bueno, súper completo. Con todos esos detalles de DNA de la marca. En cuestiones de off-road, también me sorprendió muchísimo. Con todas esas asistencias que trae el sistema 4x4, 4 low, 4 high. En fin, el bloqueo de diferencial realmente fue muy capaz. La metimos a arena suelta. Nunca se quedó unas pendientes en general. Es un vehículo muy capaz. Y aparte, para la aventura, creemos también que es muy aguantador, muy robusto. Y va a estar bueno para que la metas a la friega de la chamba. Y bueno, también para que pases con ella si lo deseas con tu familia. En general, es un producto que nos sorprendió, nos gustó mucho. En esta primera impresión que tenemos con la Peugeot LandTrek 2021. En cuestión de equipamiento, pues bueno, también muy completa. Con este sistema de infoentretenimiento, la cámara 360 y toda la farmacia de seguridad que traje. En fin, nos gustó, pronto la tendremos a prueba. Y bueno, yo te dejo, te veo a la próxima. Soy Jorge Blancarte, cuídate mucho y nos vemos. Abrazo, bye.